GeoRogis permite realizar copias de seguridad de todas las capas de un proyecto. El hecho de hacer una copia de seguridad nos permite resguardar nuestra información por posibles pérdidas o fallas que pueda tener el equipo. Cuando nosotros realizamos una copia de seguridad, la misma también puede ser utilizada por otra persona que va a comenzar a trabajar con el proyecto. Para realizar la misma, lo que tenemos que hacer es un clic en la herramienta copia de seguridad. Luego, hacer un clic en la opción hacer copia de seguridad. GeoRogis va a preguntar si deseamos guardar los datos antes de realizar esta copia de seguridad. Es recomendable hacerlo, con lo cual hacemos un clic en el botón sí. Nuevamente, nos vuelve a hacer la pregunta del guardado de los datos. Hacemos un clic en el botón sí. Una vez que se guardaron los datos, lo que debemos hacer es elegir en qué lugar vamos a dejar esta copia de seguridad. Y a su vez, también tenemos que definir el nombre que va a tener dicho archivo. El archivo generado va a ser un único archivo con la extensión GIS que va a contener todas las capas que tiene mi proyecto. Hacemos un clic en guardar, y GeoRogis va a comenzar a armar la copia de seguridad. Una vez que se genera con éxito, aparece el mensaje y hacemos un clic en aceptar. Si abrimos la carpeta en donde estaba guardada la copia de seguridad, encontraremos un único archivo con extensión .gis que contiene todas las capas de nuestro proyecto.